Hoy día no quiero levantarme Soy tan flojo que puedo hacer Me gritas para hacerlo ya O algo feo va a pasar Ya no quiero hacerte enojar Ya no más Me pides que lave los platos y que arregle mi cuarto Que lave bien mis dientes y que lave mi ropa Porque ya no quiero hacerte enojar Porque yo te amo, te amo, te amo más Hoy día quiero darte las gracias Por hacer lo que haces por mí Me muestras tanto amor, por eso eres la mejor Y con esto quiero darte las gracias Gracias mamá Me pides que lave los platos y que arregle mi cuarto Que lave bien mis dientes y que lave mi ropa Porque ya no quiero hacerte enojar Que haga mis deberes y que saque siempre cienes Sé que es lo que quieres y es lo que mereces Creo que lo voy a intentar Porque yo te amo, te amo, te amo más Hoy día quiero darte las gracias Por hacer lo que haces por mí Me muestras tanto amor, por eso eres la mejor Y con esto quiero darte las gracias Gracias mamá Uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh